De aquí, de acá o de más allá, todos aquí nos tenemos cerca, mírame bien en mi gran alberca, en Matope tú puedes relajarte, ves, acércate sin problema, Timón y Pumba, Hakuna Matata, tendrás seguridad y lealtad, estamos todos unidos, tú no temas jamás. Y en las praderas encuentras todo, vive tu día con alegría y tú confía en tus amigos, compartiendo grandes momentos, todos juntos nos ayudamos, tú perteneces aquí. Sígueme al misumo, el ritmo seguir y poder sentir armonía, compartir con todos es la gran misión, dar la mano con cariño al hermano, en la pradera nos verás crecer y con gracia correr entre grandes y pequeños, un dulce hogar y tú eres bienvenido, tú goza la vida, canta. Y en las praderas encuentras todo, vive tu día con alegría y tú confía en tus amigos, compartiendo grandes momentos, todos juntos nos ayudamos, tú perteneces aquí, tú perteneces aquí, tú perteneces aquí. Gracias. Gracias.